El gobierno nacional ampliará los plazos establecidos en la ley 1105 de regularización de tributos. Así lo hizo conocer el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, quien además informó que hasta la fecha más de 75 mil personas se beneficiaron del perdonazo tributario, además de señalar que más de 100 millones de bolivianos se logró recaudar. Bueno, en este momento se han acogido más de 75 mil contribuyentes al perdonazo tributario y con estos 75 mil ya prácticamente han empozado en efectivo al Estado boliviano más de 105 millones, 1.105 millones de bolivianos que generan, que son básicamente ingresos frescos para el Tesoro General de la Nación y por otra parte más de 387 millones ya están en facilidades de pago que van a ser pagaderos en cinco años de manera mensual con los beneficios que ha establecido la ley, es decir, solo pagan el impuesto, el mantenimiento de valor y una multa del 20%. El plazo para el perdonazo tributario vencería el próximo 28 de febrero, sin embargo el gobierno nacional podría ampliar este plazo hasta el mes de junio, tras la aprobación de una ley que debe trabajar la Asamblea Legislativa. En el acta es que se va a ampliar por una parte el plazo del vencimiento de la ley del perdonazo, segundo tema es que se va a revisar también el tema de las sanciones por omisión de pago y por incumplimiento a deberes formales, eso por supuesto merece una modificación del Código Tributario y eso se lo hace a través de ley en la Asamblea también legislativa y en ello seguramente en el transcurso de los siguientes días va a trabajar el Ministerio de Economía. Además, tras una reunión con la Central Obrera Boliviana, se decidió conformar una comisión conjunta entre la Central Obrera Boliviana, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, para analizar la viabilidad de los pedidos del ente matriz de los trabajadores. ¡Gracias!